Hoy los hemos convocado porque tenemos un anuncio especialmente importante que nos llena de orgullo y que lo que estamos organizando es la Feria del Libro, el segundo año consecutivo de la Feria del Libro Sáenz Peñense, la Termal Lee, segundo capítulo. Este año lo vamos a hacer en la sede del Centro Cultural Municipal y realmente tenemos una agenda cargada de encuentros sumamente interesantes cada día y en varios horarios del día y con la presencia de libreros sáenz peñenses y visitas muy importantes. Estoy acompañada por el señor Aníbal Blanco y por el subsecretario de Cultura Eduardo Molina que es el que con pasión y entusiasmo está a la cabeza de este proyecto por eso voy a darle la palabra a él que es el que les va a explicar los detalles. Uno de los mojones culturales de nuestro calendario cultural es sin dudas la Feria del Libro y vuelve a presentarse entre nosotros nuevamente en octubre, esta vez desde el viernes 5 y hasta el domingo 14 en este espacio del Centro Cultural Municipal. Nosotros estamos presentando esto que denominamos el segundo capítulo, es la segunda edición de aquello que Aníbal había denominado la Termal Lee y que acompañamos con gusto. Así que es por lo que nos convocamos a que comiencen a contar a la comunidad sáenz peñense del Centro Chaqueño que la Feria del Libro de Sáenz Peña ya está en marcha. Vamos a tener, como dijo Alicia, libreros sáenz peñenses, la librería Utopía, la librería América, librería de la Paz y editorial Tierra. Nosotros tenemos el dispositivo armado para que el espacio del Centro Cultural pueda ser recorrido de manera completa, desde el hall a salones. Vamos a tener el acto de apertura el día viernes a las 19.30 con una bienvenida muy especial hecha en el hall por la Murga Bochinchera, que es este proyecto de inclusión tan lindo que tiene la Escuela 367, Juan Amos Comenio, ella a la que hemos invitado para que su presencia engalane esa primera jornada. Cerraremos esa noche a las 20.30 con el concierto de musicales, una propuesta que llega a Resistencia, propuesta que viene desde el Chaco, desde Resistencia, con esta idea del teatro musical que ha comenzado a caminar en la provincia. Y este concierto de musicales es un espectáculo en vivo con canciones del cine musical de todos los tiempos. Creemos que es una oportunidad muy linda para venir a disfrutar de tres músicos en escena, de presentadores, es todo un espectáculo muy lindo, muy agradable y esperemos contar con la presencia de la gente, porque creemos que es el día que debemos celebrar, es el comienzo de nuestra feria. El sábado 6, talleres literarios, un taller narrativo a cargo de la profesora Beatriz Sauni, a las 19 el espectáculo de danza sárabe Raiza Narin Estudio, en la sala de teatro, y a las 21 estamos presentando también en la sala de teatro del Centro Cultural, el 25º Festival Guitarras del Mundo 2018. Esto, obviamente, con entrada libre y gratuita en todos los casos. El domingo 7 vamos a tener la visita de lo que creemos nosotros es la invitada más especial que va a tener la feria del libro La Termal D, segundo capítulo, y es la presencia de Paloma Herrera, que está especialmente invitada por la Municipalidad de Sespeña para la presentación de su libro, que ustedes tienen ahí, una intensa vida, que va a ser llevado a cabo en este espacio, en el del cine, a partir de las 19. A las 20.30, en continuidad, se va a presentar la Secretaría de Cultura de las Breñas con varios escritores de esa ciudad. Y a las 21.00, en la sala de teatro, estaremos presentando el Tiempo de los Ídolos, la obra de teatro del Grupo Apuntes de la Tigra, para cerrar el día sábado con ese espectáculo teatral. El día domingo. El lunes estamos dedicándole el día a la SADE, la feria. También se presentará José Ramón Marías y Germán Perelli, de San Bernardo, presentará su libro Apuntes de Sueño. El martes 9, va a haber talleres sobre literatura femenina y sobre la JOA, a cargo de profesores Javier Creasec y Nora González. Estará presentándose la morga bochinchera, ya no como lo hizo en la inauguración, sino en la sala de teatro del Centro Cultural, a partir de las 19.00. Y a las 20.30, en continuidad, el estudio Mara Molina ofrecerá un espectáculo de danzas. El miércoles 10, habrá un taller de biodanza, tanto por la mañana como por la tarde. Gabriela Varela hará un taller sobre emociones. Griselda Morán, la poetisa bisangelense, recitará poesías. Y un espacio dedicado durante todo el día al CIAPA, que es el que estarán brindando talleres sobre adicciones, bullying, educación sexual, hábitos saludables. Esto durante todo el día. El CIAPA es esta institución que trabaja con adolescentes, que también lo está haciendo en nuestra ciudad. A las 20.00 cerrará el IPEA con otro espectáculo de danzas. El jueves 11.00, por la mañana, repetimos el taller de Gabriela Varela, sus deducciones, los tajeres de biodanza. Se presentará una delegación de la FADIC, la Facultad de Arte, Diseño y Cultura de la UNED. Y también ese día, luego, micrófono abierto de la SAD de Chaco, a cargo del escritor de la Resistencia Mario Dordán. Se presentará el Observatorio de Conflictos Sociales y su nueva editorial a las 20.00. Y a las 20.30, la Gala de la Espoferia de las Colectividades cerrará la jornada en el Teatro del Centro Cultural. El viernes 12.00, a partir de las 18.00, el Espacio Utopía tiene programada una serie de actividades. 19.30, del día viernes 12.00, acá quiero hacer también otro alto para contarles. El día viernes 12.00 de octubre de 2018, es decir, dentro de muy poquitos días, Argentina va a estar recordando que la asunción presidencial de uno de sus presidentes más destacados e inolvidables, como fue Domingo Faustino Sarmiento. Ese día, en Céspeña, hemos invitado a un profesor de la Universidad de San Juan, creemos que es uno de los historiadores que más sabe de Sarmiento, para que dicte una conferencia en el marco de nuestra Feria del Libro, a partir de las 19.30, en nuestro teatro. Estará el licenciado Hernán Fernández de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de San Juan, haciendo un homenaje de la comunidad sespeniense a los 150 años de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Esta presentación que hará va a estar también acompañada de un acto durante la mañana en la Escuela 31, puesto que en esta escuela se plantará un retoño de la higuera de la Casa Natal de Sarmiento de San Juan, que lo trae el licenciado Hernán Fernández de su viaje desde San Juan hasta Céspeña. Así que ese día, un día muy especial para la historia argentina, nosotros homenajearemos a Sarmiento, plantaremos un retoño en el patio de la Escuela 31 de la higuera de Sarmiento, de su casa natal, y bueno, creemos que vamos a vivir una estancia muy linda, de mucha emoción. Y para cerrar, el viernes 12 a las 21.30, la puesta multimedia a cargo de la Secretaría de Cultura que hemos ya presentado aquí y en varias localidades del interior, es esa recital multimedia homenaje a Borges. El sábado 13, a las 19 habrá una obra de teatro a cargo de alumnos de la Escuela de Educación Técnica número 22, teniente Benjamín Matienzo. La obra de teatro se llama Romeo y Julieta, el clásico de Shakespeare. A las 19.30 se estará presentando el libro El niño del marfilete y el general de los Andes a cargo de su autor, José Olivieri, que es un texto narrativo infantil juvenil que viene desde Santiago del Intero, que fue declarado de interés educativo por el Ministerio de esa provincia y por el Instituto Nacional San Martiñano. Y el domingo 14, Reflecos Gauchos, la Academia de Danza de Manchagay, estará actuando a partir de las 19.00 y en el patio del Centro Cultural actuará nuestra banda municipal a partir de las 19.30. Y a las 21.00 en la sala de teatro estaremos cerrando la feria con Argentina, el grito sagrado al país de los desvelos, una nueva muestra multimedial de la Secretaría de Cultura, los roquesas espelos. Eso en principio, alguna de las claves a tener en cuenta del cronograma de actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo de este tiempo. Un detalle, contarles que todos aquellos grados de escuelas que visiten la Feria del Libro van a participar de un sorteo final en el que el premio va a ser un viaje a la planta de reciclaje y al complejo ecológico municipal. De manera que, bueno, además ya del por sí de lo lindo de venir a una Feria del Libro, tengan ese estímulo y participen de ese sorteo. ¿Libros de regalo? Se les va a entregar también libros, un paquete con libros y póster de regalo a cada una de las instituciones educativas que nos visiten la Feria, puesto que hemos preparado una cantidad importante de paquetes con libros muy lindos que fuimos recibiendo de manera solidaria desde la ciudad de Buenos Aires a través del señor Carlos Vos, el antropólogo teatral que nos visitara el año pasado. Así que... ¿Las escuelas que quieran visitar, cómo tienen que acceder? Las escuelas tienen que comunicarse con nosotros, el espacio está abierto, la comunicación más que nada tiene que ver con una posibilidad de no hacer converger a varias escuelas en un mismo momento. Es una cuestión de organización más que de pedir un permiso o una autorización. No queremos que todas lleguen al mismo momento y entonces podemos... que puedan disfrutar tanto de la Feria como de las actividades. Habrán visto que hay sinnúmero de actividades en las que pueden participar los niños, los adolescentes, jóvenes y sería bueno que las escuelas hagan coincidir también su presencia con algún taller, con alguna charla. Hay una variedad muy grande y eso estaría muy bueno de que ocurra. Como librería de Roqueza Espeña, agradecer al municipio por toda esta promoción del libro y la lectura y también invitar a toda la comunidad que nos visite porque efectivamente los talleres son variados y bueno, tanto como para personas que gustan de leer solamente como para estudiantes. Por ahí el espacio de Utopía invitamos especialmente a los estudiantes de nivel superior porque los talleres van a ser de literatura. También tenemos una exposición permanente, protagonistas de una cultura de paz, mujeres que lucharon por una cultura de paz a cargo de la Asociación Argentina Internacional Soca Gacay. También va a presentar su libro El Embajador de Montenegro el viernes 12 de octubre aquí en el cine y va a haber un homenaje a la señora de Montenegro el mismo día. Creo que como sea lo logramos, tenemos nuestra feria. Lo importante es que Espeña no pierda los valores que tenemos en nuestra región, en nuestra zona, en nuestra ciudad. Será que la gente pueda acompañarnos, que pueda venir a apoyar este evento, que los chicos están invitados con su familia, sus padres a concurrir, a pasear, a tener un paseo distinto en el año que es un paseo cultural abierto hacia no solo el libro, sino a todo lo que tenga que ver con la cultura nuestra. Y bueno, para mí un orgullo poder estar acá con ustedes y decirles que lo vamos a recibir con los brazos abiertos desde lo más profundo de nuestro corazón a todas las personas que quieran participar de esta cultura, de esto que vamos a defender siempre por los años para nuestra ciudad.